Haz esta oración y te enviará mensajes sin parar. Así es, con esta terrible oración a Fata Morgana, conseguirás aquello que te propones con el corazón y el poder de las palabras. Tu teléfono arderá de mensajes, con propuestas indecentes y atrevidas, pero también con cariño y amor, con perspectivas de una relación seria y duradera, que es lo que todos añoramos. Soy Rubén Maldonado y doy gracias a Fata Morgana por mantener activa la pasión y el amor de todos los seguidores. Suscríbete al canal Amor Amor y deja tu comentario. Escribe el nombre de la persona a quien diriges esta oración. Deja un pulgar arriba y comparte para reforzar tu pedido. Comencemos. En esta hora de angustia y tristeza, Ruego me escuches, amada y adorada reina Fata Morgana. En honor por los corazones destrozados y las lágrimas que he derramado en nombre del amor, te pido en este momento de rodillas que, aquí puedes decir el nombre de la persona que amas, me envíe un mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, email o cualquier otro tipo de mensajería. que ese mensaje diga claramente y sin vueltas que me quiere ver, que quiere tener un encuentro sexual conmigo, que me desea muy ardientemente y que está a punto de tener un orgasmo, de solo imaginarse que mi respuesta será afirmativa. Pero que ese mensaje que muy pronto estaré recibiendo no sea un mensaje aislado, sino que de ahora en adelante, todos los días y a cada hora, me escriba, fanatizándose conmigo, queriendo verme y tenerme en cada momento. que después del trabajo quiera venir directo a encontrarse conmigo para poseerme y saborear mi piel. Y que esto sea el comienzo de una relación sólida y duradera, donde el amor, el respeto y la pasión crezcan minuto a minuto. Que cada día nos amemos más y más y aprendamos a ser felices en mutua compañía. Poderosa diosa Fata Morgana, tú que dominas el arte de la ilusión y el encanto, te pido con toda mi alma que actúes de inmediato para que esta petición se lleve a cabo y mi corazón anhelante puede encontrar reposo en el amor verdadero. Fata Morgana, diosa del amor y amistad, diosa que vives en el mar, entre las olas de espuma blanca. Tú que crees en el matrimonio eterno, envuélveme en tu espuma llevándome a descubrir las profundidades del amor incondicional. Tú que eres enemiga de la soledad. Hoy te pido en esta oración que me escuches. Hoy te pido poder perder mi timidez, complejos, tabúes y prohibiciones en el mundo del amor. hoy te pido poder experimentar confianza en mí para conquistar el amor que deseo. Te pido que mi celular explote de notificaciones, mensajes y sonidos estridentes, avisándome que él me está buscando, que me busca desesperadamente y sin freno, que ya mismo quiere verme y decirme todo lo que siente por mí y todo lo que quiere hacer conmigo, incluso cosas prohibidas. por eso hoy te pido poder unirme y entregarme en alma, cuerpo y mente al amor de mi vida. Hoy te pido que siembres en mí aquí puedes decir tu nombre y en aquí puedes decir el nombre de la persona amada la semilla de la felicidad y florezca nuestro amor sin limitación. Hoy te ruego y te pido escuches esta oración que con tanta pasión y respeto te recito. Hoy acudo a ti para que me ayudes y ya nunca más estar en soledad. Hoy me entrego con devoción al amor y te suplico haz efectiva mi petición. querida y poderosa Fata Morgana tú que despistas a los que creen en falsas promesas presentando imágenes que no son ciertas te pido que me ilumines con luz verdadera el camino el camino de mi amor para no caer en trampas engaños ni desamor tú que conoces mi alma que conoces mis faltas y mis errores te pido que intercedas por mí para que la persona que amo se entregue a mí y me ame de una vez por todas entra en su mente y corazón para que no pueda dejar sus sentimientos sus deseos sexuales y su pensamiento para otra persona que no sea yo pues tú sabes el daño que me ha hecho por eso te suplico que ahora cambies los roles en este juego y sea él quien esté detrás de mí buscándome y deseándome y mensajeándome a toda hora multiplica por siete veces todo lo que yo di por él y ahora es mi turno para recibir todo ese caudal infinito de amor tú sabes que no puedo dejar de amarlo lo quiero para mí ayúdame porque deseo tenerlo a mis pies implorándome amor amor por él haz que se aleje de todas las mujeres que le pierda el gusto a todas y que solo tenga ojos para mí que se quede solo y triste si no estoy con él te pido que entres en su pensamiento y hagas que solo piense en mí como un loco que me desee sexualmente y quiera hacerme el amor a diario que no tenga saciedad sexual por mi cuerpo lo quiero cegado de amor por mí que tenga miedo de dejarme que no pueda permanecer ni un minuto lejos de mí que me extrañe en este momento y decida enviarme un mensaje a mi número de teléfono di ahora tu número de teléfono para decirme que está tan enamorado de mí que no aguanta ni un segundo estar separados te ruego que me escuches y perdona mis faltas ve a donde esté mi amor y tráelo oblígalo a regresar ningún hombre se resistirá a tu poder y menos él doblegalo ante mí ayúdame te lo pido pues tú sabes cuánto sufro por su desinterés por su desprecio haz que me ame perdidamente solo a mí decreto que desde este momento empezará a sentir un gran amor y deseo carnal por mí y crecerá cada día más gracias por tu gran poder y en tu nombre publicaré esta oración para que más y más personas con el corazón roto puedan reponerse agradezco por tu tiempo amén gracias 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 soy Rubén Maldonado no 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 Gracias por ver el video